Familia 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 Hermano 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 Madre 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 Capa 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 Sombrero 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 Abuela 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 Abuelo 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 Sangre Sangre Casa 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 Hueso 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 Familia Familia Hermano Hermano Madre Madre Capa Capa Sombrero Sombrero Abuela 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 Abuelo Abuelo Sangre 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 Casa Casa Hueso Hueso Cere 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 oreja oreja codo 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 ojo 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 cara 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 dedo 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 huella 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 pelo 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 mano 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 cabeza 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 cerebro cerebro oreja oreja codo 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 ojo 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 cara 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 Dedo. Dedo. Huella. Huella. Pelo. Pelo. Mano. Mano. Cabeza. Cabeza. Tacón. 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 Rodilla. 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 Labio. 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 Músculo. 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 Uña. Cuello. 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 nariz costilla costilla hombro 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 pulgar 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 labio músculo músculo uña uña cuello cuello nariz nariz costilla costilla hombro 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 pulgar 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 dedos del pie dedos del pie lengua 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 diente 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 hermana 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 ropa 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 botas gorra 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 vestido vestido bolso 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 pantalones 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 dedo del pie dedo del pie lengua lengua 20 matalones patalones hombro horas rava ropa 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 botas Botas Gorra Gorra Vestido Vestido Bolso Bolso Pantalones Pantalones Collar 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 Anillo 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 Camisa 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 Pantalones Pantalones Cortos Pantalones Cortos Pantalones Cortos Falda 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 Suéter Uniforme 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 Billetera 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 Comedor 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 Bata de noche Bata de noche Bata de noche Bata de noche Collar Collar Anillo Anillo Camisa Camisa Pantalones Cortos Pantalones Cortos Falda Falda Suéter Suéter Uniforme 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 Billetera Billetera Comedor 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 Bata de noche Bata de noche Bata de noche Cerca 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 Sala 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 Pañuelo Acera Acera Ventana 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 Hogar 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 Pueblo 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 Apartamento 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 Quadrado Cuadrado Quadrado 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 Librería 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 cerca cerca sala sala pañuelo pañuelo acera acera ventana ventana hogar hogar pueblo pueblo apartamento apartamento cuadrado librería 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 supermercado 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 edificio 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 panadería 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 pierna 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 Tobillo. Melocotón. 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 Pie. 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 Cereza. 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 Papel higiénico. Papel higiénico. Papel higiénico. Papel higiénico. Papel higiénico. A la cena. A la cena. A la cena. A la cena. Supermercado. 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 Edificio. Edificio. Panadería. Panadería. Pierna. 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 Tobillo. Tobillo. Melocotón. Melocotón. Pie. 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 Cereza. Cereza. Papel higiénico. Papel higiénico. A la cena. Alacena. Alacena. Ducha. 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 Cintura. 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 Bañera. 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 Corcina. Cortina. 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 Baño. 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 baño tenedor 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 habitación 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 tubo de lámpara tubo de lámpara tubo de lámpara tubo de lámpara puerta 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 garaje 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 ducha cintura 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 bañera bañera cortina 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 baño 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 tenedor 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 habitación habitación tubo de lámpara tubo de lámpara tubo de lámpara tubo de lámpara Tío. 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 Cocina. 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 Buzón. 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 Mejilla. 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 Escalera. 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 Ciego. 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 Reloj. 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 Imagen. 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 Alfombra. 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 Sofá. 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 Tío. 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 Mejilla, escalera, escalera, ciego, ciego, reloj, reloj, imagen, imagen, alfombra, alfombra, sofá, sofá, mesa, 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 tía, 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 ceja, 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 pijama, 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 teléfono, 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 Prima 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 Televisión 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 Florero 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 Yo 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 Pared 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 Mesa Mesa Tía Tía Ceja 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 Pijama Pijama Teléfono Teléfono Prima 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 Mesa Florero Flora Florero 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 Vela Vela Silla 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 Maceta 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 Atrás 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 Boca 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 Corazón 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 Palillos 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 Vaso 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 Manta 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 Cuchillo 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 Vela Vela Silla Silla Maceta Maceta Atrás Atrás Boca Boca Corazón Corazón Palillos Palillos Vaso Vaso Manta Manta Cuchillo 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 Servilleta 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 Cinta 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 Plato 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 Cuchara 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 Portón 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 Cinturón 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 Cuenco 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 Cetera 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 Horno 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 Refrigerador Refrigerador Servilleta Cinta Plato Cuchara Portón Cinturón Cinturón Cuenco Cuenco Cetera Cetera Horno Horno Refrigerador Refrigerador Lavabo 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 Paraguas 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 Papelera 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 Bufanda 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 Cama. Cama. Techo. 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 Peine. 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 Corbata. 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 Padre. 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 Toalla. 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 Lavabo. Lavabo. Paraguas. 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 Papelera. Papelera. Bufanda. Bufanda. Cama. Cama. Techo. Techo. Peine. Peine. Corbata. Corbata. Padre. Padre. Toalla. Toalla. Lámpara. 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 Almohada. 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 Hoja. 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 Estante. 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 Pecho. 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 Gabinete. 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 Espejo. 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 La carretera. La carretera. La carretera. La carretera. Escala. 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 Piso. 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 Lámpara. Lámpara. Almohada. 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 Hoja. Hoja. Estante. Estante. Pecho. 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 Gabinete. Gabinete. Espejo. Espejo. La carretera. La carretera. La carretera. Escala. Escala. Piso. Piso. Joyería. 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 Frente. 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 Jabón. 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 Cepillo de dientes. Cepillo de dientes. Cepillo de dientes. Barbilla. 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 hígado pasta dental pasta dental pasta dental fruta 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 estómago estómago sótano 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 joyería joyería frente frente jabón jabón cepillo de dientes cepillo de dientes barbilla barbilla hígado 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 pasta dental pasta dental pasta dental fruta frutas fruta 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 estómago 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 sotano sotano Manzana 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 Chaqueta 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 Cajón 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 Cuerpo 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 Plátano 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 Muslo 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 Pulmón 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 Limón. 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 Fresa. 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 Manzana. Manzana. Chaqueta. Chaqueta. Cajón. Cajón. Cuerpo. Cuerpo. Plátano. Plátano. Muslo. Muslo. Pulmón. Pulmón. Brazo. Brazo. Limón. Limón. Fresa. Fresa. Sandía. 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 Repollo. 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 Zanahoria. 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 Cebolla. 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 Guisante. 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 Patata. 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 Comida. 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 Jumpan. 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 PASTEL. 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 CARAMELO. 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 SANDÍA. SANDÍA. REPOYO. REPOYO. ZANAHORIA. 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 CEBOYA. CEBOYA. GUISANTE. GUISANTE. PATATA. PATATA. COMIDA. 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 caramelo queso pollo 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 huevo 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 leche 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 sándwich sándwich agua 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 fábrica fábrica estación de bomberos estación de bomberos estación de bomberos mercade mercato mercado 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 queso 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 Pollo Pollo Huevo Huevo Leche Leche Tarta Tarta Sándwich Sándwich Agua Fábrica Fábrica Estación de Bomberos Estación de Bomberos Mercado Mercado Tiza 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 Museo 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 Oficina Postal Oficina Postal Oficina Postal Oficina Postal Oficina Postal Restaurante 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 Calle 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 Subterráneo 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 Teatro 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 Semáforo 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 Hierba 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 Colina 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 Tiza 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 Museo Museo Oficina Oficina Postal Oficina Postal Restaurante 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 Calle 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 Subterráneo 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 Teatro Teatro T政府 Semáforo Tierra Semáforo Hiérvore Ag random Miten isla lago faro montaña 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 huerta 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 estanque arcoiris 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 mar 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 cielo 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 estacion 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 isla 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 lago lago faro 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 montaña 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 estacion 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 avión corrente 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 TÚNEL VALLE 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 HOLA 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 BOSQUE 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 COLEGIO 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 TRANSPORTE 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 Avión Globo 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 Enviar 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 Corriente Corriente Túnel Túnel Valle Valle Ola Ola Bosque Bosque Colegio Colegio Transporte Transporte Avión 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 Globo Globo Enviar 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 Bahía 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 Cuenta Puente 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 Nube 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 puerto 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 bote 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 autobús 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 coche 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 helicóptero 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 motocicleta 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 astronave 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 Bahía Bahía Puente Puente Nube Nube Puerto Puerto Bote Bote Autobús Autobús Coche Coche Helicóptero Helicóptero Motocicleta Motocicleta Astronave Astronave Jugo 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 Submarino 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 Entrenar 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 Camión 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 比 Camión Silla de ruedas Silla de ruedas Silla de ruedas Silla de ruedas Aeropuerto 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 Playa 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 Cueva 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 Acantilado 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 Entrada 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 Jugo 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 Submarino Submarino Entrenar Entrada Camión 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 Silla de ruedas Silla de ruedas ez Es director Perú v-24 Silla de ruedas Corea playa cueva cueva acantilado acantilado entrada entrada gimnasio 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 biblioteca 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 apio 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 maíz 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 tepino 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 campo 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 lechuga 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 calabaza 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 tomate 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 uva 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 Gimnasio Gimnasio Biblioteca Biblioteca Apio Maíz Maíz Pepino Pepino Campo Campo Leche Lechuga Calabaza Calabaza Tomate Tomate Uva 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 Melón 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 Naranja 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 Pera 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 Piña 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 Cerveza 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 Mantequilla 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 helado ensalada 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 sopa 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 melón naranja pera piña piña cerveza cerveza mantequilla café 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 helado helado ensalada 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 sopa espaguetis 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 Té. Té. Vino. 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 Banco. 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 Iglesia. 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 Farmacia. 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 Grandes almacenes. Grandes almacenes. Grandes almacenes. Grandes almacenes. Oficina. 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 Estacionamiento. 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 Autobús escolar. Autobús escolar Espaguetis Té Vino Banco Iglesia Farmacia Farmacia Grandes almacenes Grandes almacenes Oficina Oficina Estacionamiento Estacionamiento Autobús escolar Autobús escolar Piscina 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 Oscilacion 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 Salon Salon de clases 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 Pizarra 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 Libro 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 Mochila 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 Mapa 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 Casa de campo Casa de campo Casa de campo Casa de campo Profesor Libro de texto Libro de texto Libro de texto Libro de texto Piscina Piscina Oscilación Oscilación Salón de clases Salón de clases Pizarra Pizarra Libro Libro Mochila Mochila Mapa Mapa Casa de campo Casa de campo Profesor Profesor Libro de texto Libro de texto Bolígrafo 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 Lápiz de color 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 Borrador Pintar 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 Papel 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 Lápiz 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 Regla 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 Tijeras 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 Oso 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 Camello 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 Bolígrafo Bolígrafo Lápiz de color Lápiz de color Borrador 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 Pintar 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 Papel 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 Lápiz Lápiz Regla Regla Tijeras Tijeras Oso Oso Camello Camello Ciervo 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 Elefante 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 Zorro 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 Río 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 Jirafa 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 Hipopótamo 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 Canguro 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 León 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 Lagartija 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 Cafetería 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 Ciervo Ciervo Elefante 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 Hipopótamo. Hipopótamo. Canguro. Canguro. León. León. Lagartija. Lagartija. Cafetería. Cafetería. Mono. 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 Diapositiva. 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 Pingüino Rhinoceronte 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 Serpiente 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 Tigre 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 Granja 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 Tortuga 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 Lobo 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 Toro 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 Mono 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 Diapositiva 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 Pingüino Pingüino Rhinoceronte 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 Serpiente 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 Tigre 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 Dracaronte Dejado SuIC Amor Uy Tum Comunos Fuerza Toro Toro Gato 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 Baca 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 Perro 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 Burro 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 Pato 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 Granjero 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 Rana 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 Cabra 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 Gallina 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 Caballo 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 Gato 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 Vaca Vaca Perro Perro Burro 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 Pato 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 Rana 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 Cabra Rana Rana Cabra Caballo Gatito 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 Ratón 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 Cerdo 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 Conejo 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 Oveja 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 Pavo 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 Murcielago 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 Cuervo 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 Águila 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 Búho Gatito Ratón Cerdo Conejo Oveja Pavo Pavo Murciélago Murciélago Cuervo Cuervo Águila Águila Búho Búho Loro 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 Gorrión 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 Cisne 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 Golondrina 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 Pájaro carpintero Pájaro carpintero Pájaro carpintero Pájaro carpintero Halcón 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 Nido 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 Paloma 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 Congelación 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 hormiga 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 loro loro gorrión cisne cisne golondrina golondrina pájaro carpintero pájaro carpintero halcón halcón nido nido paloma paloma congelación congelación hormiga hormiga mariposa 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 Cigarra 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 Libélula 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 Volar 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 Saltamontes 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 Caracol 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 Araña 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 Sello 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 Tiburón Tiburón Tortuga 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 Mariposa Cigarra Libélula Volar Volar Saltamontes Saltamontes Caracol Araña Araña Sello Sello Tiburón Tiburón Tortuga Tortuga Ballena 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 Sea Ballena 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 Lirio. Pensamiento. 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 Rosa. 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 Tulipán. 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 Violeta. 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 Espacio. 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 Extraterrestre. 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 Cometa 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 Tierra 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 Ballena Ballena Lirio Lirio Pensamiento Pensamiento Rosa Rosa Tulipán Tulipán Violeta Violeta Espacio Espacio Extraterrestre 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 Cometa Cometa Tierra 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 Júpiter 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 Marte, Marte, Mercurio, 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 Luna, Luna, Neptuno, 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 Plutón, 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 Plutón Saturno 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 Transbordador espacial Transbordador espacial Transbordador espacial Transbordador espacial Estrella 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 Júpiter Júpiter Marte Marte Mercurio Mercurio Luna Luna Neptuno 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 Plutón Plutón Cohe 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 Saturno Saturno Transbordador espacial Transbordador espacial Estrella 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 Dom 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 Urano 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 Clima 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 Nublado 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 frío guay brumoso caliente caliente relámpago 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 lluvioso lluvioso dom dom urano urano clima nublado nublado frío frío guay guay brumoso brumoso caliente caliente relámpago relámpago lluvioso lluvioso nevado 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 tormentoso 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 soleado 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 calentar 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 ventoso 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 mes 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 enero 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 febrero 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 marzo 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 abril 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 nevado nevado tormentoso tormentoso soleado soleado calentar 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 ventoso 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 mes 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 enero 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 febrero 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 marzo 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 abril abril mayo mayo junio 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 julio 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 agosto 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 septiembre 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 octubre 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 noviembre 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 diciembre 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 día 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 semana 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 mayo 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 junio 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 julio 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 agosto agosto septiembre septiembre octubre octubre noviembre noviembre diciembre diciembre día día semana semana domingo 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 martes 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 miércoles 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 Jueves 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 Viernes 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 Sábado 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 Primavera 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 Verano 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 Otoño 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 Invierno 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 Domingo 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 Martes 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 Miércoles Miércoles Jueves 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 Primavera Verano Otoño Invierno Gancho Fútbol 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 Baloncesto 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 Pescar 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 Mesa de tenis Mesa de tenis Mesa de tenis Navegación 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 Patinaje 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 Esquí 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 Nadando 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 Tenis 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 Ganso 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 Fútbol Fútbol Baloncesto Baloncesto Pescar 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 Mesa de tenis Mesa de tenis Mesa de tenis Patinaje 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 Esquí 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 Nadando Nadando Tenis 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 Voleibol 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 Lucha, 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 bloquear, 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 bloquear. Muñeca, 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 guante, guante, guante. Rompecabezas. 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 Saltar la cuerda. Saltar la cuerda. Saltar la cuerda. Abeja. 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 Cáscara. 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 Delfín. 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 Voleibol. Voleibol. Lucha Lucha Bloquear Bloquear Muñeca Muñeca Guante Guante Rompecabezas Rompecabezas Saltar la cuerda Saltar la cuerda Abeja Abeja Cáscara Cáscara Delfin Delfin Coro 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 Hólgano 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 Triángulo 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 Trompeta 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 Violín 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 Silófono 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 Actriz 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 Arquitecto 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 Artista 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 Coro Coro Guitarra Ólgano Ólgano Triángulo Triángulo Trompeta Violín Violín Silófono Silófono Actriz Actriz Arquitecto Arquitecto Artista Artista Panadero 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 Barbero 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 Carpintero 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 Monigote de nieve Monigote de nieve Monigote de nieve Cómico 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 Gigante 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 compositor 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 cocinar 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 Cocinar. Bailarín. 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 Dentista. 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 Panadero. Panadero. Barbero. Barbero. Carpintero. Carpintero. Monigote de nieve. Monigote de nieve. Cómico. Cómico. Gigante. Gigante. Compositor. Compositor. Cocinar. Cocinar. Bailarín. 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 Dentista. Dentista. Primero. 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 Segundo. 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 Tercero. 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 Cuarto. 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 Quinto. 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 Conductor. 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 Ingeniero. 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 Explorador. 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 Bombero. 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 Primero. 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 Segundo. Segundo. Tercero. Tercero. Cuarto. Cuarto. Quinto. 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 Todo. Conductor. 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 Ingeniero. Ingeniero Explorador Explorador Bombero Bombero Pescador 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 Tendero 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 Juez 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 Abogado 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 Mago 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 Modelo 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 Músico 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 Enfermera 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 fotógrafo, pianista, 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 pescador, pescador, tendero, tendero, juez, juez, abogado, abogado, mago, mago, modelo, modelo, músico, músico, enfermera, enfermera, fotógrafo, fotógrafo, pianista, pianista, policía, 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 cartero, 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 soldado, 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 erudito, 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 científico, 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 secretario, 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 cantante, 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 sastre, 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 Sastre Violinista Camarero Camarero Policía Cartero Soldado Soldado Erudito Erudito Científico Científico Secretario Secretario Cantante Cantante Sastre Sastre Violinista Violinista Camarero Camarero Camarera 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 obrero obrero negro negro azul 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 marrón 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 oro 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 gris gris verde 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 rosado 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 púrpura 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 camarera camarera obrero 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 Marrón. Oro. Oro. Gris. Gris. Verde. Verde. Rosado. Rosado. Púrpura. Púrpura. Rojo. 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 Amarillo. Blanco. 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 Amarillo. 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 Círculo. 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 Cono. 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 Cubo. 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 Diamante. 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 Pirámide. 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 Esfera. 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 Espiral. 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 Rojo. Rojo. Blanco. Blanco. Amarillo. 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 Círculo. Círculo. Cono. Cono. Cubo. Cubo. Diamante. 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 Pirámide. Esfera. Esfera. Espiral. Espiral. Punto. 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 Ángulo. 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 Centrar. 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 Altura 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 Profundidad 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 Anchura 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 Centímetro 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 Metro 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 Kilómetro 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 Pulgada. Pulgada. Punto. Punto. Ángulo. Ángulo. Centrar. Centrar. Altura. Altura. Profundidad. Profundidad. Anchura. Anchura. Centímetro. Centímetro. Metro. Metro. Kilómetro. Kilómetro. Pulgada. 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 Pies. 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 Novelista. 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 Milla Onza Libra Libra Uno 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 Tres 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 Cuatro 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 Cinco 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 Pies Pies Novelista Novelista Milla Milla Onza 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 Libra 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 Y Ve Sele Ve In Cuatro. Cinco. Cinco. Seis. 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 Ocho. 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 Nueve. 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 Diez. 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 Trimestre. 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 Cero. 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 Cien. 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 Mil. 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 Diez mil. Diez mil. Diez mil. Diez mil. Hora. 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 Ocho. Ocho. Nueve. Nueve. Diez. Diez. Trimestre. 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 Diez mil. Diez mil. Hora. Hora. Plata. 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 Minuto. 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 Mañana. 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 Presidente. 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 Tarde. 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 Noche. 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 Continuar. Continuar. continuar continuar fantasma 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 momia 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 unicornio 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 plata plata minuto minuto mañana mañana presidente 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 tarde tarde noche continuar 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 fantasma fantasma momia 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 unicornio 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 vampiro 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 bruja 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 emoción 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 temeroso 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 Divertido 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 Enojado 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 Alegre 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 Encantado 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 Decepcionado 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 Furioso 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 Vampiro 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 Bruja 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 Emocion Emocion Temeroso 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 Divertido 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 decepcionado, decepcionado, furioso, furioso, feliz, 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 feliz. Solitario, orgulloso, 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 orgulloso. Orgulloso, triste. Triste, triste. Triste. Satisfecho. 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 Tímido. 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 Sorprendido. 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 Suspicaz. Preocupado. 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 Descanso. 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 Feliz. Feliz. Solitario. Solitario. Orgulloso. Orgulloso. Triste. Triste. Satisfecho. Satisfecho. Tímido. 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 Sorprendido. Sorprendido. Suspicaz. Suspicaz. Preocupado. Preocupado. Descanso. Descanso. Llamada. 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 Captura Abrazo 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 Aplaudir 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 Subida 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 Ansioso 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 Gatear 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 Conducir 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 Golpear 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 Llamada Llamada Llevar Llevar Captura Captura Abrazo Abrazo Aplaudir Aplaudir Subida Subida Ansioso Ansioso Gatear Gatear Conducir Conducir Golpear 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 Sostener 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 Saltar 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 Mira Buscar Victoria Navar 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 Tomar 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 Lámfar 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 toque, sucio, 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 sostener, sostener, saltar, saltar, mira, mira, buscar, buscar, victoria, victoria, nadar, nadar, tomar, tomar, lanza, lanzar, toque, toque, sucio, sucio, abierto, 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 caminar, 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 lavar, 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 pelar, 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 difícil, 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 limpiar, 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 jugar, 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 jalar, 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 empujar, 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 poner, poner. Poner, abierto, abierto, caminar, caminar, lavar, lavar. Pelar, pelar, difícil, difícil. Limpiar, limpiar, jugar, jugar. Jalar, jalar, empujar, empujar. Poner, poner. Poner. Leer. 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 Paseo. 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 Correr. Corres. 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 Rasguño 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 Ver 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 Espectáculo 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 Canta 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 Sentar Sentar Dormir 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 Mirar fijamente Mirar fijamente Mirar fijamente Mirar fijamente Leer 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 Paseo 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 Correr 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 Rasguño 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 Ver 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 Espectáculo 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 Sentar 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 Dormir 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 Mirar fijamente Mirar fijamente Guiño 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 Escribir 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 Ligero 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 Oscuro 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 Tranquilo 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 Ruidoso 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 Nuevo 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 Antiguo 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 Agudo 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 Aburrido 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 Guiño 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 Escribir Escribir Ligero Ligero Oscuro 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 Tranquilo Tranquilo Ruidoso 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 Nuevo 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 Antiguo 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 Agudo 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 Aburrido 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 Costoso 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 Fácil Mojado Completo 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 Vacío 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 Rápido 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 Lento Lento Temprano 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 Costoso Costoso Barato Barato Fácil 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 Completo Completo VACIO RÁPIDO RÁPIDO LENTO LENTO TEMPRANO TEMPRANO MIRA ALREDEDOR MIRA ALREDEDOR MIRA ALREDEDOR MIRA ALREDEDOR JOVEN 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 VIVA 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 MUERTO 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 Fuerte Rico 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 Pobre 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 Débiles 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 Dormido 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 Despierto ¡Despierto! 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 Despierto Mira alrededor Mira alrededor. Joven. Joven. Viva. Viva. Muerto. Muerto. Fuerte. Fuerte. Rico. Rico. Pobre. Pobre. Débiles. Débiles. Dormido. Dormido. Despierto. Despierto. Enorme. 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 Minúsculo. 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 Hermoso. 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 Feo. 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 Grande. 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 Pequeña. 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 Delgado Pequeño Pequeño Largo 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 Corto 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 Enorme Minúsculo Minúsculo Hermoso Hermoso Feo Feo Grande Grande Pequeña Pequeña Delgado Delgado Pequeño 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 Largo Largo Corto 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 Grueso 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 Amplio 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 estrecho 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 alto 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 bajo 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 superficial 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 profundo 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 pesado 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 suave 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 Áspero 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 Grueso Amplio Amplio Estrecho Estrecho Alto Alto Bajo Bajo Superficial Superficial Profundo Profundo Pesado Pesado Suave 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 Áspero Áspero Lejos 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 Amable 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 Escarpado 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 Tradición 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 Patriotismo 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 Religioso 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 Conciencia 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 Intelecto 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 Cultura 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 Civilización 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 Lejos Lejos Amable 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 Escarpado 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 Tradición Tradición Initfin Everyone Ton Patriotismo Levi Parcum TIivo Unión 25 Reitta La Community Conciencia Intelecto Intelecto Cultura Cultura Civilización Civilización Perjudicar 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 Instinto 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 Privilegio 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 Impulso. 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 Virtud. 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 Vicio. 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 Revolución. 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 Estímulo. 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 Ambición. 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 Vanidad. 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 Perjudicar Instinto Privilegio Impulso Virtud Virtud Vicio Vicio Revolución Revolución Estímulo Estímulo Ambición Ambición Vanidad Vanidad Envidia 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 Celos 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 Fatiga 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 Pasión 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 Hambruna 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 Contar 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 Hacer Contar Hacer 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 Oír 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 Calamidad 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 Evolución 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 Envidia Envidia Celos Fatiga Fatiga Pasión Pasión Hambruna Hambruna Contar Contar Hacer Hacer Oír Oír Calamidad 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 Evolución Evolución Hipocresía 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 Personaje, método, 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 método. Psicología, caballería, caballería, caballería. Literatura, 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 literatura. Responsabilidad, responsabilidad. Responsabilidad. Sistema. 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 Reto. 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 Monotonía. Monotonía. Hipocresía. Personaje. Personaje. Método. Método. Psicología. Psicología. Caballería. Caballería. Literatura. Literatura. Responsabilidad. 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 Sistema. Sistema. Reto. Reto. Monotonía. Desgracia. 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 Lujo. Lujo Anacronismo 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 Conquista Cerco 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 Visión 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 Pánico 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 Universo 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 Crítica 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 Influencia 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 Desgracia 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 Lujo Lujo Anacronismo 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 Conquista 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 Cerco 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 Visión 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 Pánico Pánico Universo Universo Crítico Lujo Crítico Sí Crítico Crítico Resistencia Conveniencia Conveniencia privación fortaleza fortaleza compromiso 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 prosperidad 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 comodidad 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 sacrificio 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 superstición 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 mirar furtivamente mirar furtivamente Mirar furtivamente. Resistencia. Conveniencia. Conveniencia. Privación. Privación. Fortaleza. Fortaleza. Compromiso. Compromiso. Prosperidad. Prosperidad. Comodidad. Comodidad. Sacrificio. Sacrificio. Superstición. Superstición. Mirar furtivamente. Mirar furtivamente. Mirar furtivamente. Simpatía. 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 Perseverancia. 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 Asco. Monopolio. 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 Especies. 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 Humedad. 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 Candidato. 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 Ambiente. 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 Destino. 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 Obstáculo. 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 Simpatía. Simpatía. Perseverancia. Perseverancia. Asco. Asco. Monopolio. Monopolio. Especies. Especies. Humedad. Humedad. Candidato. Candidato. Ambiente. Ambiente. Destino. Destino. Obstáculo. Obstáculo. Propiedad. 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 Incrementar. 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 Disminución. 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 Cortesía. 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 Teoría. 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 Medio. 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 Vistazo. 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 Tener 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 Propiedad Propiedad Incrementar Disminución Disminución Cortesía Cortesía Teoría Teoría Medio Medio Dar la vuelta Dar la vuelta Vistazo Vistazo Agarrar Agarrar Tener Tener Defecto 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 Política 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 Afecto 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 Homenaje 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 Presunción 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 Hostilidad 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 Frustración 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 Triunfo 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 Odio 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 Propósito 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 Defecto Defecto Política Política Afecto Afecto Homenaje Homenaje Presunción Hostilidad Frustración Triunfo Odio 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 Propósito Propósito Fantasía 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 Desprecio 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 Convención 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 armonía desdén 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 comentario 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 truco 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 tensión 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 infierno 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 alma 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 fantasía 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 desprecio 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 convención 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 armonía 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 desdén 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 asociación un comentario 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 Infierno. Alma. Alma. Contaminación. 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 Dibujos animados. Dibujos animados. Dibujos animados. Película. 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 Aventuras. 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 Mecanismo. Mecanismo 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 Olor 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 Ensayo 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 Lucro 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 Función 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 Renacimiento 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 Contaminación Contaminación Dibujos Dibujos Animados Dibujos Animados Película Película Aventuras Aventuras Mecanismo 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 Olor 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 Ensayo Ensayo Susana Lucro 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 Función 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 Renacimiento 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 Libertad Libertad. 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 Genio. 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 Vocación. 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 Sed. 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 Infancia. 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 Generosidad. 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 Tecnología. 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 Tratado. 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 Ventaja. 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 Economía. 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 Libertad. Libertad. Genio. Genio Vocación Vocación Sed Sed Infancia Infancia Generosidad Generosidad Tecnología Tecnología Tratado Tratado Ventaja Ventaja Economía Economía Valentía 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 Valor 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 Crimen 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 Favor 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 Dañar 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 La licenciatura La licenciatura La licenciatura La licenciatura Locura 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 Sobrevivir 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 Contraste 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 Circunstancia 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 Valentía Valentía Valor Valor Crimen Crimen Favor Favor Dañar Dañar La licenciatura La licenciatura Locura Locura Sobrevivir Sobrevivir Contraste Contraste Circunstancia Circunstancia Calidad 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 Trastornado 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 Trastornado. Seleccionar. 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 Todavía. 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 Piedra. 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 Derecho. 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 Cola. 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 Gusto. 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 Pensar. 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 Calidad. 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 Trastornado. 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 Seleccionar. Seleccionar. Todavía. 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 Piedra. 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 Derecho. Derecho. Estúpido. Estúpido. Piedra. Cola. Cola. Gusto. Gusto. Pensar. 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 Garganta. 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 Herramienta. 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 Tema. 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 Tradicional. 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 Tráfico. 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 Viaje. 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 Giro. 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 Vacaciones. 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 Violento. 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 Violento Voz 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 Garganta Garganta Herramienta Herramienta Tema Tema Tradicional Tradicional Tráfico Tráfico Viaje Viaje Giro Giro Vacaciones Vacaciones Violento Violento Voz Voz Querer 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 Residuos 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 Fin de semana 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 Pesar 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 Ganar. 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 Sabiduría. 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 Sabio. 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 Deseo. 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 Poder. 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 Querer. Querer. Residuos. Residuos. Fin de semana. Fin de semana. Fin de semana. Pesar. Pesar. Ganar. Ganar. Sabiduría. 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 Deseo. Incorrecto. Incorrecto. Poder. Poder. Accidente. 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 Dolor. 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 Añadir. 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 Adulto. 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 Añadir. Permitir. Solo. 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 Ambulancia. 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 Antepasado Antepasado Belleza 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 Carne de vaca Carne de vaca Carne de vaca Carne de vaca Accidente Accidente Dolor Dolor Añadir Añadir Adulto Adulto Permitir Permitir Solo 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 Ambulancia 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 Antepasado 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 Belleza Belleza Italy Carne de vaca Carne de vaca Amargo. 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 Hervir. 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 Biografía. 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 Botella. 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 Unido. 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 Acerca de. Acerca de. Acerca de. Acerca de. Encima. 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 Años. 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 Acerca. 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 De acuerdo. Amargo. Amargo. Hervir. Hervir. Biografía. Biografía. Botella. Botella. Unido. Unido. Acerca de. Acerca de. Encima. Encima. Años. Años. Hace. Hace. De acuerdo. De acuerdo. Modestia. 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 Adelante. 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 Casi. 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 A lo largo. A lo largo. A lo largo. A lo largo. Adelante. 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 masculino art indicador ordinal masculino mendigar 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 creer 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 abajo 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 cuenta 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 modestia modestia adelante adelante casi casi a lo largo a lo largo a lo largo mendigar mendigar creer 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 abajo 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 cuenta 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 lo 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 Cuidado. 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 Cantidad. 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 Cantidad Castillo 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 Soplo Soplo Tablero Tablero Adoración Adoración Pedir prestado Pedir prestado Fondo Fondo Construir Construir Ocupado Ocupado Cuidado Cuidado Cantidad Cantidad Castillo Castillo Caridad 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 Leyenda 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 Comedia 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 Barrera. Gravedad. 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 Siglo. 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 Milagro. 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 Animar. 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 Masticar. 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 Escoger. 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 Caridad. Caridad. Leyenda. Leyenda. Comedia. Comedia. Barrera. Barrera. Gravedad. Gravedad. Siglo. Siglo. Milagro. 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 Animar. Animar. Masticar. masticar masticar escoger escoger occidental 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 empleado 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 cerrar 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 acuñar 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 Común Horizonte 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 Gloria 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 Tos 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 Espíritu 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 País 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 Occidental Occidental Empleado Empleado Cerrar Acuñar Acuñar Común Común Horizonte Horizonte Gloria Gloria Tos Tos Espíritu País País Recomendar 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 Curso 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 Documental 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 Actitud 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 Peligroso 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 Rendir culto Rendir culto Rendir culto, rendir culto, hija, 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 diario. Diario, diario, diario. Gravitación, 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 gravitación. Diferente, 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 diferente. Diferente, recomendar, recomendar. Curso, documental. Documental, actitud. Peligroso, peligroso. Rendir culto, rendir culto. Hija, hija. Diario, diario. Gravitación, gravitación. Diferente, diferente. Rabia. 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 Pesadilla. 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 PESADILLA DISCUTIR 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 SUEÑO 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 SOLTAR 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 DURANTE 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 FÁCILMENTE FÁCILMENTE ESFUERZO 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 Elemental. Elemental. Entrar. 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 Rabia. Rabia. Pesadilla. Pesadilla. Discutir. Discutir. Sueño. Sueño. Soltar. Soltar. Durante. Durante. Fácilmente. Fácilmente. Esfuerzo. Esfuerzo. Elemental. Elemental. Entrar. Entrar. Ejemplo. 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 Excelente. 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 Ejercicio. 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 Tso. Y… Experiencia. 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 Ampliar. 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 Hecho. 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 Furia. 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 Fallar. 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 Famoso. 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 Base. 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 Ejemplo. Ejemplo. Excelente. Excelente. Ejercicio. Ejercicio. Experiencia. 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 Ampliar. Ampliar. Hecho. Hecho. Curiencia. Hecho. Furia. 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 Fallar. Fallar Famoso Famoso Base Base Herencia 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 Sensación 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 Desierto 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 Sanar 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 Detener 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 Concentrado 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 Felicitar 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 Suelo 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 Adivinar 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 Hábito 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 Herencia Herencia Sensación Sensación Desierto Desierto Sanar Sanar Detener Detener Concentrado Concentrado Felicitar Felicitar Suelo Suelo Adivinar Adivinar Hábito 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 Ocurrir 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 Salud Salud Casco 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 Servicial 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 Esconder. Esconder. Historia. 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 Agujero. 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 Honesto. 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 Sin embargo. Sin embargo. Sin embargo. Sin embargo. Prisa. 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 Ocurrir. Ocurrir. Salud. Salud. Casco. Casco. Servicial. Servicial. Esconder. Esconder. Historia. Historia. Agujero. 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 Honesto. Honesto. Sin embargo. Sin embargo. Prisa. 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 Gerir. 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 Imagina. 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 Importante. 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 Introducir. introducir 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 inventar 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 Trabajo Llave Dirigir Dirigir Salir 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 Gerir Gerir Imagina Imagina Importante Importante Introducir Introducir Inventar Inventar Trabajo Trabajo Unirse 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 Llave 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 Salir 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 Izquierda 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 Línea Escucha 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 Perder 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 Importar 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 Media 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 Monitor 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 Error 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 Mezcla 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 Nación. 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 Izquierda. Izquierda. Línea. Línea. Escucha. Escucha. Perder. Perder. Importar. Importar. Media. Media. Monitor. Monitor. Error. Error. Mezcla. 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 Nación. Nación. Necesitar. 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 Vecino. 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 Sobrino. 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 Nadie. 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 Novela. 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 Oficial. 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 Solamente. 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 Opinión. 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 Orden. 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 Propio. 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 Necesitar. Necesitar. Vecino. Vecino. Sobrino. 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 Nadie. Nadie. Novela. Novela. Oficial. Oficial. Solamente. Solamente. Opinión. Opinión. Orden. Orden. Propio. Propio. Perfecto. 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 Periodo. 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 Lugar. 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 Planta. 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 Placer. 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 Poema. 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 Polo. 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 Cortes. 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 Contaminar. 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 Tarjeta postal. 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 Perfecto. PERFECTO PERÍODO PERÍODO LUGAR PLANTA PLANTA PLACER PLACER POEMA POEMA POLO POLO CORTES CONTAMINAR CONTAMINAR TARJETA POSTAL TARJETA POSTAL VERTER 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 PRACTICA 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 PÚBLICO 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 OLER 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 advertir realizar realizar superar 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 verter verter práctica práctica público público ciencia ciencia oler oler recuperar recuperar mando mando advertir advertir realizar 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 superar superar arrepentirse 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 Predecir, evitar, 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 abolir, abolir, abolir. Abolir, revelar, 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 persuadir, persuadir. Persuadir, persuadir. Mirada, 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 mirada. Emisión. 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 Pasar por alto. Arrepentirse. 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 Predecir. Predecir. Evitar. Evitar. Abolir. 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 Mirada. Emisión. Emisión. Rechazar. Rechazar. Pasar por alto. Pasar por alto. Incluir. 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 Molestar. 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 Lanzamiento. 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 Curra. 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 Cura. Curra. Cura. Renunciar. 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 Cura. imponer apretado 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 enércico 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 disponer 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 dejar 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 incluir incluir molestar molestar lanzamiento lanzamiento cura cura renunciar renunciar imponer imponer apretado 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 enércico 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 disponer 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 dej dejar prevalecer 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 Inicial 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 Derretir 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 Movimiento 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 Barrio 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 Rebosar. 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 Proponer. 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 Recordar. 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 Restringir. 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 Permanecer. 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 Prevalecer. Prevalecer. Inicial. Inicial. Derretir. Derretir. Movimiento. Movimiento. Barrio. Barrio. Rebosar. Rebosar. Proponer Proponer Recordar Recordar Restringir Restringir Permanecer Permanecer Distancia 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 Profesión 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 Permiso 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 Proteger 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 Detectar 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 Decorar 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 Futuro 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 Ciudad Natal Ciudad Natal Ciudad natal Patada 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 Mucho 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 Distancia Distancia Profesión Profesión Permiso Permiso Proteger Proteger Detectar Detectar Decorar Decorar Futuro Futuro Ciudad natal Ciudad natal Patada 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 Mucho 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 Máquina 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 Medicina 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 Naturaleza. 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 Mascota. 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 Persona. 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 Necesario. 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 Fiebre. 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 Fuego. 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 Fresco. 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 Regalo. 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 Máquina. Máquina. Medicina. Medicina. Persona. Naturaleza. Naturaleza. Mascota. Mascota. Persona. Persona. Necesario Necesario Fiebre Fiebre Fuego Fuego Fresco Regalo Regalo Habilidad 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 Quemar 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 Efectivo 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 Empresa 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 Controlar 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 Orar 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 Presente 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 Problema 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 Promesa 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 Examen 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 Habilidad Habilidad Quemar Quemar Efectivo Efectivo Empresa Empresa Controlar Controlar Orar Orar Presente 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 Problema Problema Promesa 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 Examen 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 Relajarse 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 Recuerda 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 Reparar. Repetir. Repetir. Repetir El respeto Principal 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 Explicación 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 Rendición 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 Juvenil 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 Anormal 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 Relajarse Relajarse Recuerda Recuerda Reparar Reparar Repetir Repetir El respeto El respeto Principal Principal Explicación Explicación Rendición Rendición Juvenil 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 Anormal 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 Anuncio 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 Complejo 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 Conflicto Desastre 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 Único 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 Perspicaz 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 Oferta 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 Nativo 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 Sagrado 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 Resuelto 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 Anuncio Anuncio Complejo Complejo Conflicto Conflicto Desastre Desastre Único Único Perspicaz Perspicaz Oferta Oferta Nativo Nativo Sagrado Resuelto Resuelto Educación 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 Presa 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 Crecimiento 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 Justicia 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 Rutina 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 Promedio 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 Precaución 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 Temperatura Noción 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 Atención 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 Educación Educación Presa Presa Crecimiento Crecimiento Justicia Justicia Rutina Rutina Promedio Promedio Precaución Precaución Temperatura Temperatura Noción Noción Atención Atención Modo 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 Gastos 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 Dependencia 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 Efecto 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 Alcance 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 Contacto 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 Veneno 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 Temor 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 Controversia 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 Gobierno 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 Modo Modo Gastos Gastos Dependencia Dependencia Efecto Efecto Alcance Alcance Contacto contacto Veneno 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 Temor 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 Controversia 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 Gobierno Gobierno Sólido 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 Seguro 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 Sal 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 Salvar 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 Puntuación 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 Secreto 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 Frase 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 Varios Varios Compartir Compartir Compartir. Compartir. Brillar. 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 Sólido. Sólido. Seguro. Seguro. Sal. Sal. Salvar. Salvar. Puntuación. Puntuación. Secreto. Secreto. Frase. Frase. Varios. Varios. Compartir. Compartir. Brillar. Brillar. Sencillo. 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 Ya que soltero. Resbalón. Resbalón. Inteligente. 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 Fumar. 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 Resolver. 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 Pronto. 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 Dolorido. Dolorido. dolorido, dolorido, sonar, 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 sencillo, sencillo, yaque, yaque, soltero, soltero, resbalón, resbalón, inteligente, inteligente, fumar, fumar, resolver, resolver, pronto, pronto, dolorido, dolorido, sonar, 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 ruido, 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 hablar, 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 especial, 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 deletrear, 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 gastar, 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 gastar. Sorpresa Camsado 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 Susto 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 Inteligencia CN Inteligencia Inteligencia Reunirse 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 Ruido Ruido Hablar Hablar Especial Especial Deletrear Deletrear Gastar Gastar Sorpresa Sorpresa Cansado Cansado Susto Susto Inteligencia Inteligencia Reunirse Reunirse Proceso 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 Rascacielos, ruidosamente, 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 ruidosamente. Partido. A menudo. A menudo. Eterno. 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 Remoto. 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 Algunas veces. Algunas veces. Algunas veces. Algunas veces. Miembro. 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 Anual. 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 Rascacielos. Rascacielos. Ruidosamente. 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 Partido. Partido. A menudo. Rascacielos. Algunas veces. Miembro. Miembro. Anual. Anual. Origen. 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 Década. 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 Germen. 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 Definición. 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 Sur. 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 Pasado. 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 Precioso. 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 Precioso Prosa 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 Aritmética 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 Almirante 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 Origen Origen Década Década Germen Germen Definición Definición Sur Sur Pasado Pasado Precioso Precioso Prosa 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 Aritmética Aritmética Almirante Almirante Fila 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 Instructivo 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 Afectar Matrimonio 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 Joya Joya Refugio 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 Tumulto Tumulto Biólogo 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 Asistir 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 Instrumento 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 Fila Fila Instructivo Afectar Afectar Matrimonio Matrimonio Joya Refugio Refugio Tumulto Tumulto Biólogo Biólogo Asistir Asistir Instrumento Instrumento Autor 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 Unánime Unánime Bueno 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 Nutrición 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 Negrita 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 contemporáneo 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 armada 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 historiador 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 criatura 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 ficción ficción autor autor unánime 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 bueno bueno no nutrición 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 negrita 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 contemporáneo 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 armada 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 historiador Historiador Criatura Criatura Ficción Ficción Masculino 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 Laboratorio 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 Imaginación 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 Célula 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 Honestidad 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 Daño Independencia 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 Rango 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 Fortuna 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 Basura 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 Masculino Masculino Laboratorio Laboratorio Imaginación Imaginación Célula 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 Honestidad Honestidad Daño 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 Independencia 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 Rango Rango Fortuna 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 Basura 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 Financiar 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 Ayuda 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 Revisión 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 Paso 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 Multitud 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 Proyecto 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 Trama 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 Reliquia 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 Misterio 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 ESCENARIO 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 FINANCIAR FINANCIAR AYUDA AYUDA REVISIÓN REVISIÓN PASO PASO MULTITUD PROYECTO PROYECTO TRAMA TRAMA RELIQUIA 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 MISTERIO MISTERIO ESCENARIO 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 MITO 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 UNIÓN 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 SABOR 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 SEMILLA 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 INSECTO 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 botón calendario 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 campana 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 campeón 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 palillo 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 mito mito unión unión sabor sabor semilla semilla insecto 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 botón botón calendario calendario campana 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 campeón 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 palillo palillo entrenador 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 brújula 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 Brújula, concurso, 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 Dificultad, electrónico, 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 esperar, 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 Alimentar, 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 Vuelo, 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 fluir, 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 Tonto, 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 Entrenador, entrenador, Brújula, brújula, Concurso, 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 Dificultad, dificultad, Electrónico, 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 Esperar, esperar, Alimentar, 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 Vuelo, vuelo, Fluir, 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 Tonto, 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 Congelar 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 Amistad 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 Mueble 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 Ganancia 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 Galería 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 Reunir 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 Guardia 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 Mitad 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 En general Ingeneral En general Ingeneral Ingeneral Invitación 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 Congelar Amistad Mueble Ganancia Ganancia Galería Galería Reunir Reunir Guardia Guardia Mitad En general Invitación Invitación It 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 Alegría 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 Jurado. Niño. 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 Reino. 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 Conocimiento. 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 Parece. 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 Se bueno para. Se bueno para. Se bueno para. Se bueno para. Revista 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 Gestionar 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 It It Alegría Alegría Jurado Jurado Niño Niño Reino Reino Conocimiento Conocimiento Parece Parece Se bueno para Se bueno para Revista Revista Gestionar 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 Casar 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 Carne 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 Memoria 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 Océano 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 Microscopio 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 Medianoche 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 Temporada 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 Borde 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 Estadio 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 Universidad 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 Cásar 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 Carne 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 Memoria Memoria Océano 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 Temporada Borde Borde Estadio Estadio Universidad Universidad Dieta 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 Mente 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 Misión 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 Actividad 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 Pasar 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 Pasajero 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 Paz, 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 por ciento, por ciento, por ciento, por ciento. Foto, 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 cebo, cebo, cebo. Cebo, dieta, dieta, mente, mente. Misión, misión. Actividad, actividad. Pasar, pasar, pasajero, pasajero, paz, paz. Por ciento, por ciento. Foto, foto. Cebo, cebo. Gel plástico, gel plástico, gel plástico, gel plástico. Trampa, 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 trampa. Posible. 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 Polvo. 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 Alabanza. 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 Preparar. 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 Ponerse. 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 Sí. Recibir. Recibir 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 Grabar 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 Regreso 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 El plástico El plástico Trampa Trampa Posible Posible Polvo Polvo Alabanza Alabanza Preparar Preparar Ponerse Ponerse Recibir 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 Grabar 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 Regreso 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 Grosero 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 RENDIRSE AGRADECIDO AGRADECIDO INVERNADERO FÁBULA 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 SERVICIO 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 SOÑOLIENTO 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 VELOCIDAD 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 PICANTE 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 GROSERO 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 RENDIRSE GRARES GROSERO 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 Fábula. Fábula. Servicio. Servicio. Soño lento. Soño lento. Velocidad. Velocidad. Picante. Picante. Derramar. Derramar. Resumen. 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 Monumento. 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 Paja. 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 Curva. 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 Tramo Estilo 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 Exitoso Mentir 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 Boleto 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 Suspiro 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 Resumen Resumen Monumento Monumento Paja 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 Curva Curva Tramo Tramo Estilo 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 Exitoso 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 Mentir Mentir Boleto Boleto Suspiro Suspiro Motivo 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 Hazaña 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 Despertar 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 Boda 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 Bronce 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 Bestia 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 Activo 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 Sin lugar a duda Sin lugar a duda Ataque 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 Morir de hambre. Morir de hambre. Motivo. Motivo. Hazaña. Hazaña. Despertar. Despertar. Boda. Boda. Bronce. Bronce. Bestia. Bestia. Activo. Activo. Sin lugar a duda. Sin lugar a duda. Ataqué. Ataqué. Morir de hambre. Morir de hambre. Simbolizar. 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 Objetivo. 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 Brecha. 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 Arruga. 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 Reverencia. 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 Jefe, 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 agonía, agonía. Curiosidad. 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 Interesar. 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 Diablo. 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 Simbolizar. Simbolizar. Objetivo. Objetivo. Brecha. Brecha. Arruga. Arruga. Reverencia. 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 Jefe. 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 Agonía. Agonía. Curiosidad. 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 Interesar. Interesar. Diablo. 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 Bárbaro. 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 Cultivo. Cultivo. Perdonar. 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 Surgir. 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 Caricatura. 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 Mágico. 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 Arma. 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 Vehículo. 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 Bomba. 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 Bárbaro. Bárbaro. Cultivo. Cultivo. Perdonar. Perdonar. Surgir. Surgir. Caricatura. 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 Mágico. Mágico. Espada. 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 Arma. 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 Vehículo. Vehículo. Bomba. Bomba. Bienestar. 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 Cosas. 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 Cosas Esquema 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 Pompa 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 Codicia 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 Desafío 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 Piel 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 Bendecir 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 Intercambiar 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 Unificar 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 Bienestar Bienestar Cosas Esquema Esquema Pompa Pompa Codicia Codicia Desafío Desafío Piel Piel Bendecir Bendecir Intercambiar Intercambiar Unificar Unificar Explorar 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 Residir Residir. 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 Reserva. 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 corteza César César Transmitir Transmitir Choque Choque Supervivencia 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 Alquilar 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 Completar 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 Explorar Explorar Residir Residir Reserva Reserva Corteza 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 César 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 showing Cz 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 Alquilar Alquilar Completar Completar Impresión 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 Creativo 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 Póster 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 Peligro 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 Sacudir 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 Destruir 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 Documento 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 Económico 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 Electricidad 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 Descolorarse 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 Impresión Impresión Creativo Creativo Póster Póster Peligro 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 Sacudir Sacudir Destruir Destruir Documento 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 Económico Económico Electricidad 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 Descolorarse 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 Culpa 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 encargarse de encargarse de encargarse de encargarse de héroe insistir 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 longitud 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 hoy en día hoy en día hoy en día hoy en día darse cuenta de darse cuenta de darse cuenta de darse cuenta de género 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 sobresalir 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 result resultado result resultado resultado h Culpa Culpa Encargarse de Encargarse de Héroe Héroe Insistir Insistir Longitud Longitud Hoy en día Hoy en día Darse cuenta de Darse cuenta de Género Sobresalir Sobresalir Resultado Resultado Sobresalir 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 Sobresalir